Florentino Gita Zai Gitu Kariköy Florentino Gita Zai Gitu Kariköy Florentino Gita Zai Gitu Kariköy ¡Gracias! Fársel y el río románta, carlesita y maya amánta, barras, puja y tú Y ahí con mi palabra, amánta, carlesita y maya amánta, barras, puja y tú Y pues yo no canisar de ti, chicas yo no canisar de ti Y pues yo no canisar de ti, chicas yo no canisar de ti, chicas yo no canisar de ti Y pues acá, puja y tú Matilde, déjame atá, quiere que su encierne, manita Yeah, charanquitos, puja y tú Aquita da tu marín, carlesita y maya amánta, barras, puja y tú Aquita da tu marín, carlesita y maya amánta, barras, puja y tú Dipo son, no canisar de ti, chicas yo no canisar de ti Dipo son, no canisar de ti, chicas yo no canisar de ti, chicas yo no canisar de ti Pusaca, puja y tú Aquita, 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 puja y tú Gracias por ver el video